Buenos días, señor. ¿Me da un queso de cabeza? Buenos días, señor. ¿Me da un queso de cabeza? ¿Me da un queso de cabeza? ¿Señor? ¿Tiene cabeza de queso? ¿En serio? ¿Por qué piensas eso? Buenos días, queso. ¿Me da una cabeza de señor? Buenos días, queso. ¿Me da una cabeza de señor de cabeza? Gracias. Bueno, esto es ridículo incluso para mí. Me encanta comer queso de cabeza. Gracias. 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 Gracias.